Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 11.32 minutos de la mañana. Estamos listos para dar inicio a nuestra emisión meridiana de Noticias Globovisión. Francis, buenos días. Buenos días para ti, Ingrid, y para todos los televidentes de Noticias Globovisión. Todo listo para revisar las principales noticias de la jornada. Y vamos a iniciar, por supuesto, recordando que tal día como hoy, pero en 1969, murió el novelista y también político venezolano Rómulo Gallegos, reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los novelistas más destacados del siglo XX. Así es, su literatura traspasó las fronteras en Hispanoamérica, sobre todo es considerado uno de los más relevantes de todos los tiempos. novelas como Doña Bárbara y La Trepadora fueron insignes a lo largo de la historia de nuestro país, o han sido insignes a lo largo de la historia de nuestro país. Además, Francis, ¿quién no va a recordar a Rómulo Gallegos? Porque estoy segurísima de que por lo menos una novela de Rómulo Gallegos nos tocó leer durante nuestra formación en los liceos. Así es, durante el bachillerato, por supuesto, Doña Bárbara, una de las más emblemáticas que además la pudimos ver también reflejada en novelas, que también muchos colombianos y mexicanos se basaron en esta novela para hacer obras que llevaron a la pantalla chica. En 1925, La Trepadora. En 1929, Doña Bárbara. Pero además destacó como político venezolano, fue presidente del país en 1948 y estuvo en el cargo durante nueve meses luego del golpe de estado de Carlos Delgado Chalbot y se conoce también además por ser el primer presidente electo a través de votación popular. Además, interesantísimo porque dentro de los presidentes que ha tenido nuestro país ha sido uno de los grandes intelectuales con los que ha contado nuestra amada Venezuela. Así que desde acá recordamos este día tan importante para nuestro país y es por ello que hemos dedicado en el día de hoy nuestro Sabías Qué a él. Las palabras que acabáis de oírme no han sido solamente vuelto de corazón emocionado sino comienzo de severo cumplimiento del bebé. ¿Sabías que tal día como hoy en 1969 fallece el novelista y político Rómulo Gallegos? Hace 49 años murió Rómulo Gallegos a sus 84 años de edad, considerado el novelista más relevante del siglo XX y uno de los más grandes escritores latinoamericanos de todos los tiempos.